¡Hola ratoncillos! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo sobre... me voy de campamento, ¿qué me llevo? No sé, me parece un vídeo diferente y es que ahora mismo, mientras estáis viendo esto, yo estoy de campamento. O sea, he dejado el vídeo programado. Y nada, pues quería hacer un poco el vídeo de ver las cosas que me llevo o por si os puede servir para cuando os vayáis vosotros de campamento o vuestros primos, vuestros hermanos, lo que sea, ¿no? Entonces os voy a enseñar un poco las cosas de un campamento. Yo me voy a la montaña en Pirineos, así que os voy a enseñar un poco las cosas que me voy a llevar. De día hace mucho calor y por la tarde... bueno, por la noche hace mucho frío. Así que bueno, os voy a enseñar todo, absolutamente todo lo que me llevo. Así que como veis, voy aquí en modo vigilantes de la playa, ya para lo que pueda suceder. Así que bueno, nada, si os interesa, quedados a verlo. Bueno, ratoncillos, os enseño que estoy haciendo la maleta, ¿vale? Me voy a Spot, que está en Pirineo Catalán. Y bueno, aquí me he puesto más la ropa de deporte, es decir, las mallas y eso. Bueno, ahí es que me he metido un pantalón corto. Me he puesto unas mallas largas, aquí tengo mallas medias, otras dos mallas largas, pantalón corto, otro pantalón corto. Y me he metido sudaderas. Todo lo que llevo aquí son sudaderas. Y luego ya una camiseta de mallas cortas. Y ahora lo que voy a meter también son los vaqueros, los pantalones largos, la chaqueta vaquera. Y los bañadores y un pantaloncito corto que también tengo por ahí. Y ya camisetas plan cortitas y eso para por el día. Porque dicen que por la noche va a hacer bastante frío. Entonces voy a intentar colocarlo todo aquí. Todo en la maleta porque, claro, me quiero llevar otro bolso también donde meter más cosas. Así que bueno, voy a ir enseñando. Bueno, como veis he seguido metiendo cosas. He metido este pantalón también y estas dos camisetas que son así fresquitas para verano. Aquí también he puesto unas cuantas camisetas de tirantes y de manga corta para el día. Y luego estos vaqueros porque estos vaqueros con esta blusita roja me la voy a poner mañana para el viaje, para el autobús. Y bueno, aquí he metido en este apartado los bikinis que me he cogido tres. Y un bañador por si acaso que nunca se sabe. Y nada, voy a seguir. Aquí lo he puesto en churro porque me parece más fácil de encontrar. Y aquí estas camisetas que se arrugan más pues las he puesto más estiraditas. Mirad, tengo aquí lo de la agenda de Mr. Wonderful para ver lo que me falta y lo que no. Que la verdad que me parece que está súper completo y súper bien. Y nada, lo que me he metido ahora ha sido aquí la ropa interior y aquí todo calcetines. En plan, todo, todo. Yo los que uso son tobilleros y blancos. Siempre. Para mí son los más cómodos. Y nada, ahora voy a seguir metiéndome las cosas. Porque, por ejemplo, de pijama me voy a poner a lo mejor esta blusita y las mallas más fluiditas para dormir. Porque como no sé exactamente si va a hacer mucho frío o calor por las noches, no me quiero llevar ahí un pijama polar como dice mi madre. Porque es que me parece una locura. Y me pongo esto. Si hace frío, pues me pongo eso o algo en suaderilla. Y si no, pues en ropa interior o con esto y tal. Os enseño más cosas. Aquí, en este compartimento de aquí atrás, he metido los sujetadores, una chaqueta vaquera por si acaso, las toallitas de maquillantes porque así no me tengo que llevar toallitas mías. Y detergente líquido porque nos vamos a tener que lavar la ropa ahí en el campamento. Entonces me voy a llevar detergente líquido. Así que yo creo que aquí de momento no voy a meter nada más. Ahora vais a ver que en el otro bolso, porque claro, me voy a llevar dos bolsos, vais a ver que meto la toalla de la playa, la deportiva, etc. Bueno, os digo más cosas que he metido. Me he metido un paquete de pendientes pequeñitos, por no llevar siempre los mismos, básicamente, pero bueno. Y luego en el neceser me he puesto las gafas y el botecito de las lentillas. Las gafas y el botecito de las lentillas, que estará por ahí pequeño. El bote grande también de las lentillas. Pasta de dientes, cepillo de dientes, cuchillas de afeitar, tampones. ¿Qué más llevo por aquí? A ver. Ah, el cepillo del pelo. Me he puesto dos colonias. Bueno, son más bien brumas. Una que es de fresa, que está por ahí, y otra que es de mango, que a mí, claro, esa no me gusta nada. A ver, así aprovecho y me la pongo. Bueno, mis pastillas de siempre y bucrofenos, porque me puede doler la cabeza mogollón. Luego, el maquillaje me lo he puesto en esta bolsita de plástico, porque muchas veces se me abren los polvos, los coloretes y se mancha todo el necesario. Así que lo he puesto en una bolsita de plástico aparte. Y ahora, estas dos cosas las voy a meter aquí. Que esto es el bolso de deporte que uso yo siempre. Entonces, aquí me he puesto una toalla de playa, porque nos dijeron que nos lleváramos una toalla. Porque en el hotel sí que es verdad que nos dan, porque dormimos en hotel, menos mal. Toalla y sabana y eso, pero bueno. El toalla de playa. Luego, aquí me he puesto dos pares de deportivas, unas negras y unas blancas. Y dos pares de chanclas de dedos normales de la playa. Porque yo para el viaje me voy a poner unas chanclas de estas que se llevan ahora tipo... Tipo guiril, que me gustan mucho, que son de primar plateadas y me gustan. Y eso voy a hacer. Luego, me he echado la crema de playa, porque nos dijeron que el sol pegaba mucho en la montaña. Luego también la plancha del pelo. Y el secador de pelo que lo tengo aquí, que ahora me lo echaré. Aquí están las gafas de sol, pero que las echaré lo último para tenerlas a mano. Y luego aquí me he puesto, que ese es un bolsillito pequeño, el dinero, la batería externa, el bonobus, la tarjeta de crédito, el DNI. Y la cartilla del médico, súper importante. ¿Y qué más? Creo que ya, bueno, los auriculares los tengo aquí para el viaje, así que me lo pondré lo último. Luego aquí tengo también los papeles para hacer lado de las prácticas, que no se me olvide. Y en principio creo que no tengo nada más, así que ahora voy a apilarlo todo a ver cómo queda. De hecho he estado haciendo repaso y no me queda nada. O sea, llevo la ropa interior, todo lo del baño, tallitas de maquillaje, en fin, llevo bastante de todo. Si se me olvida lo que sea. A ver, el paraguas. El paraguas a lo mejor me lo meto, que son de estos pequeñitos, tengo que buscarlo ahora. Pero ya está, es que no me hace falta nada más. El desodorante y todo eso. Lo único, el champú, que ahora me lo meteré. Y la mascarilla de pelo, que es que voy a ir ahora a comprármela a la tienda. Entonces, es lo que me falta. Pero ya está. Mirad, me he puesto... Dice mi madre que en los hoteles siempre ponen gel y eso, pero bueno, yo no me fío mucho. Me he metido mi champú de fructis, gel de baño así en tarro pequeñito. Y el Unic One, para cuando me lo seque y tal, que no se me estropee mucho porque del sol, de la piscina y todo eso. Y la mascarilla de color me la voy a aplicar antes de irme. O sea, antes de irme de viaje me la aplico y me dura unas dos semanas, así que no me la tengo que llevar. Y luego la agenda Mr. Wonderful y un boli o dos para apuntar todo lo que hagamos durante todos los días en el campamento, porque luego tengo que hacer la memoria. Así que, pues ya está. Ya está, solo me falta meterlo todo bien, pero ya está. Así que ya está. Ahora, esto es lo que me ha llevado yo de campamento dos semanas. Es mucho, pero es que pensad eso, que son dos semanas y que hace un frío y un calor así bastante extremo. Por cierto, antes que os estaba enseñando el neceser, mirad, me voy a poner aquí en la mano unos coleteros y también el que llevo puesto, por si acaso. Pero es que ni me voy a recoger el pelo de una manera así muy rara, ni a lo mejor liso o con coleta. Me voy a echar dos horquillas por si acaso, pero vamos, que a mí no se me escapan los pelillos ni nada de eso, o sea que... Pero bueno, nunca se sabe. Y ya está. Mirad, para que veáis que mis vídeos son tal cual como la vida misma, aquí tú y yo, ¿sabes? Se me olvidaba el champú en seco de Batiste, que es que me salva de un mogollón y nunca se sabe lo que puede pasar, así que me lo he hecho. Y ya, yo creo que ya está. A lo mejor luego digo, me falta algo, pero yo creo que ya. No, sí, ya sabía yo que se me olvidaba algo. Me voy a meter el jabón desinfectante, porque al estar con ahí, con la tierra, todo, pues siempre viene bien. Y la lima de las uñas, que se me olvidaba. O sea, me llevo el pinta uñas blanco, pero bueno, la lima de las uñas también, que nunca se sabe. Bueno ratoncillos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis visto un poco, pues, lo que yo me voy a llevar y lo que voy a utilizar. Ya os contaré a la vuelta. Y nada, que os mando millones de besitos, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!